No te preocupes por tu trabajo, renuncia a él. ¿Qué quieres? ¿Quieres un techo? Te lo daré. ¿Quieres comida todos los días? Te la daré. Todo lo que tienes que hacer es simplemente sentarte en un solo lugar y ser dichoso. Te alimentaré por el resto de tu vida. ¿Puedes hacerlo? No. ¿Quieres estropear algo todos los días? La gente dice que solo trabajan para ganarse la vida. Te digo que no te preocupes. Te daré refugio, te daré comida todos los días. No hay problema. Todo lo que tienes que hacer es... Quiero ver lágrimas de dicha todos los días. Ese es todo el requisito. No tienes que hacer ningún trabajo. No tienes que servirme. No tienes que producir nada. Nada. Solo siéntate aquí dichoso. Te alimentaremos. Te adoraremos. No. Así que el problema no está en tu trabajo. El problema no está en tu vida. El problema no está en el mundo en que vives. El problema es solo que... No has hecho las cosas necesarias para que éste fluya a través de esto sin esfuerzo hermosamente. No se ha hecho el trabajo necesario. Y estamos solo esperando que suceda por accidente. No sucede por accidente. No sucede por accidente. No sucede por accidente. No sucede por accidente. una iglesia ortodoxa griega, un obispo de esa iglesia. ¿Sabes que los griegos ortodoxos tienen su propia iglesia separada, tienen su propio papa, que vive en Turquía, ¿sabes esto? Así que un obispo de esta orden había oído mucho sobre el misticismo indio y quería ir a la India, pero nunca llegó a hacerlo porque tenía que servir el hábito que llevaba puesto. Y después de los 60 años, cuando estaba semi-retirado, tuvo la oportunidad y se fue a la India. Así que vino al sur de la India, cerca de donde estamos, y quería conocer a un místico, a un yogui. Entonces alguien le dijo, sube por esta montaña, cerca de una cueva, hay un yogui sentado, puedes ir. Así que nuestro hombre fue, se arrastró por la montaña a la mitad de camino y llegó frente a una cueva. Había un anciano con una sonrisa amable en su rostro, solo sentado con los ojos cerrados. Entonces el obispo fue y se postró. No puede hacerlo, no está hecho para eso. Pero le habían dicho, si vas a la India, tienes que arrastrarte. Se postró así y con sus cuatro extremidades se levantó. No, el yogui lo miró con diversión. Obviamente nunca se ha postrado en ningún lugar antes. Y sonrió. Entonces el obispo dijo, soy así, soy un obispo. He servido en la iglesia por tanto tiempo. Pero tengo algunas preguntas, ¿puedes responderlas? Entonces el yogui sonrió y dijo, sí, por favor, cualquiera que sea la pregunta. Entonces el obispo preguntó, ¿qué es la vida? A la edad de 60. ¿Qué es la vida? Entonces el yogui cerró los ojos, se puso muy dichoso y dijo, la vida es como la fragancia de un jazmín en la brisa de primavera. Y brotaron lágrimas de dicha de sus ojos mientras decía esto. Entonces el obispo dijo, no, no, no. Nuestro papa nos ha dicho que la vida es como una espina y debemos renunciar a ella. E incluso, simbólicamente, Jesús mismo llevaba una corona de espinas. Entonces, ¿cómo puedes decir esto? Nuestro papa dice lo contrario. El yogui lo miró, sonrió y le dijo, bueno, esa es su vida. Así que, lo que haces de ella no se debe a donde estás, a lo que eres. Es solo lo que haces de ella, ¿no es así? Entonces, has creado el mecanismo necesario, has creado el sistema necesario, has creado los ingredientes necesarios dentro de ti para hacer de esto. como la fragancia del jazmín en una brisa de primavera y no una espina. Si es una espina, debemos arrancar la maldita cosa, ¿no es así? ¿No es así? ¿No es así? El canal de archivo, no es así? Gracias.